En este corrido las verdades Mi gente siempre encuentra la salida No le tiene miedo a su destino Sin el valor del dinero A levantar las caídas No eran nubes que descargan agua Las que mojan bien la tierra Y hacen crecer las plantas Eran nubes de un pesado humo Y eran rojas las llamas Que cicatizan el alma Con mi familia viví el infierno Ese día inolvidable Se me quemaba mi casa A mi no me acobardan los nervios Por mi familia peleo Hasta el último momento Siempre me la he rifado en el fuego Y aunque nublada es mi vista Pero supera el intento A mi esposa y a todos mis hijos Y a la que me trajo al mundo Hoy la vida le regreso Era muy poca señal de vida La que daban los doctores Cuando estaba en la intensiva Algunos opinaban mi muerte Pero hay un carnal muy fuerte Que luchaba por mi vida El milagro de Dios es muy grande Y de las garras de la muerte Yo me escapaba ese día Y agradecido de mis compadres y amigos En mi vida he cosechado En mi vida he cosechado triunfos Pero también cosas malas Que han marcado mi destino A nuestro apellido han ofendido Tengo un ángel en el cielo Que ha alumbrado mi camino Me gusta cobrar lo que me den A mi no me gustan deudas Soy amigo del amigo Tengo una larga trayectoria Líneas rectas He formado a través del recorrido No me gusta relatar mi nombre Pero encinan o el estado Analicen el corrido Es a la gita y mi lindo fuerte Y también por la tia Juana Todo el gaba chovisito Para terminar este corrido Traigo de todo pa' todos Y solo muevo lo mío Para que se forme un buen equipo Pon los pies sobre la tierra Tener liviano el sentido A mi me gusta lo mero bueno Y no hay falla se los digo Ese es mi dicho preferido ¡Oh!